¿Cómo vivir en una sociedad 24-7? ¿Cómo vivir en una sociedad 24-7? Salmos 84-12 ¿Cómo vivir en una sociedad 24-7? ¿Cómo vivir en una sociedad 24-7? ¿Cómo vivir en una sociedad innovadora? ¿Cómo vivir en una sociedad 25-7? ¿Cómo vivir en una sociedad 24-7? ¿Tú a creer en una sociedad 24-7? ¿Tank pinto no? ¿Tank talweje? ¿Tank betik un pebas? ¿Tank betik ulag? ¿Magu Ife một todavía 150 mm? ¿Tank p Såst ulag le? ¿Tank tanнак il qulag basho? que le y se unen a suerte. ¿Qué es lo que se dice? Lepas, el libro es un libro que se ha dado a la vida entre ellos, como lo que se ha dado en Genesis 2 y 1 y 3. Lepas, el libro, quedó en la vida entre ellos. Y el libro de los libros, que se puede encontrar un tipo de desigualdad. Debt�ませ un indicador para hacer un tipo de desigualdad. De ayer la siguiente pregunta, sino que nos acercan debatent. Debería tener un poco de desigualdad, sino que lo hay que hacer. Debería tener un poco de desigualdad. Utialla watal ap atikabetik le basob kanske txok. Utialla ak inbesahik jetelaxik unnip olalil tuyolal usibalob yunko. Jan masobik ujaiko bellebeta bik tulakal basob jeno mati uqpelk ino bi. Acheke uqpelmilesik habob. Cembale wak xokik exodo 20.11 knatke likvalik lejokol kaba saa ton icil hump el muchkine, icil hump el semanae, hump el uqini hele. Beyu yaika, tumen yunzile seiskinob tubeta hik kaan lum kaanab jetel tulakale basob jeno bo. Lej ola lejumzile tukit ganta sabadu kaddu hunpaj kunta. In lag, wamad helele kukkahal up ahta ma tu justal kwenne, kusupul kmuk kukkahal um mank txich ola li. Kukohan kuntik ktukul jetel kuinkli. Junku he, ma uqadka kuslakon beji lo, le tie uqadu zato unhunpeg ma' lo kushtal. Lej hele kuk aqsa te biblia o, jagbu ta'ani. Janojil jetel uqawal meja, uqad tal ma'ak, uħez el ba'ax, uqimi ma'ak, uawwen el ma'ak. Kilke, janojil jetel ktukul, jetel kwinkli, jetel kujahil, jetel kbisbajl. Mateo 11, 28, kujajike. Kote neshti ten, tu lakles ma'ax eskananeh, tiamejhesh, jetel ma'ax alak uķes, ten binin bet ahelelesh. Jumjesus uqadka ahelelko. Jumjesus uqadka ahelelko, janojil jetel kwa, uqad tal ma'ax, uqad tal ma'ax, uqad tal ma'ax, uqad tal ma'ax, uqad tal ma'ax. Mereel, jesús, katu tzik batax ob, tehtulak albaštu bet o, jetel baštu kans ob, jesús uqad tal ma'ax. Jesús, se jalahti ob, ko tenes, ko jhelexump it, tiqhump elkučil xumpaikuntan. Novenjaka, txmaku, ku binu jetel kutlop, minaknu jora ilmish utja aluhan loob. Bak, junno, jesús jetel uqqadlop hab, binu duxuno ob, tiqhump elčem taqd tiqhumpaikukit. Lekebani lian wey luqma, ku satik kpakat jetek tukul, ku betik kman chenk inguahki, kakatk bet baaxo kxenton kaxtik. Ma kakatk ujtani, peik kman kkaine, henesis 4 dose, ku jesik ton baax gala ti, katsoku kinsik u jizin. Kexkaq mejaht le luqmo, ma bin ucatex, tukkaqten ujicik. Yanap atal chenk mani lakka, yokol kap, misbik inshan bin yanak texhele. Rebax ujtik kaino, le tiek evantaso, le tene in lag lehelelo, centik utalti iumtzile. Esujaik Ebreus 4, 9-11. Bejtuno, praatahum elkilic helel tiallu kahalku, tumen lemax kujokolti uhelel kuhe, kuhelel tiume ja, he bish kuzok uhelel tiume ihe. Unahtun ktsik ol, utjalk okolti ehelel lo, utjalk ma ulubul mishmag, helbix lemaxo ma oksah olna hobo. Koš pa jelġi kakkahti kaujanto, ka okokon texhele lukatu zato no. Kijxkele njum, ktsik texon nippola li, tumen texetana kansik do ne, le kushtala huwamat bintawinale, cenk inwaki. Kusata leo kananil, knatsik, tiek baxo o unak ktukultik ma lobo. Anto ni kak ot lehelel kata zato no. Ja bone hačk, jak meja, hačiak kana, hačiak bashk kutsik. Xentex helaz ikdo, humk elhelel kautaz do ma lo kushtale. Letenk ta ta winal, otto ni, utjalka zato na helelo. Tuk abaj um Jesu kristu kak atik tex, bejo, amen. Kalanta baisin lak esh, taktula mutsk in obo.